Ya yo te imaginé Que te probé y te toqué Decora Yo creo que nadie te ignora Ando dando la manera A ver cómo te puedo hacer mi señora Decora yo Esperándola ahora Tu movimiento es iliminal Como bailando la hora Y si tú Aprovecharas bien el momento Y si tú Me dejaras entrarla allá adentro Y si tú Supieras bien cuanto te deseo Tú Corres peligro cuando te veo Dale, dale, dale aguanta Sin pena, dale aguanta La pela yo le zumbó Con ti no se quejo Me cujo con su tela Y si tú Con su tela va y su tela se la viera Parece que corta te la se quedó Parece que corta te la se quedó El traje coltito Le luce bonito Le luce bonito Yo sé que algún día será para mí Eso ya está escrito Dale aguanta sin pena, dale aguanta la pela Yo le zumbó con ti no se quejo Me cujo con su tela va y su tela se la viera Parece que corta te la se quedó Y si tú Aprovecharas bien el momento Y si tú Me dejaras entrarla allá adentro Y si tú Supieras bien cuanto te deseo Tú Corres peligro cuando te veo Ese es mi baby De cariño le digo Dora Porque en el set es toda una exploradora Aunque esté envuelta Dice que no se enamora Tiene miedo que le rompa el cora Dice que estos son iguales Y que por ninguno ella llora Cuando va a romper la pista viste matadora Billy Blaine, Versace, Louis Vuitton, Christian Diora Pelo rubio y su maquillaje de Sephora Cuando sale el que la ve de una se enamora Un tapaje rosa con espinas en el cora No le gusta el hombre que es de mucha lora Tiene unos cuantos que le tiran pero a todos los ignoran Mamito me gusta así No dejes que venga alguien y te cambie Estás metiendo pila Te quiero desnudar pa' mi Loco por hacerte canto en mi mace Y reparte arriba Ya yo te imaginé Que te probé y te toqué Te cura Yo creo que nadie te ignora Ando buscando la manera a ver cómo te puedo hacer mi señora Te cura Yo sigo esperando la hora Tu movimiento subliminal Como bailando laboras Bailando laboras Y si tú Aprovecharas bien el momento Y si tú Me dejaras entrar allá adentro Y si tú Subirate en cuanto te deseo Corre peligro cuando te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!